amigos esta es una es una pitaya tiene como un año que la plantamos aquí junto de estos magueyes esto se plantó nada más uno como pueden ver el más grande pero ahora se hicieron bastantes yo pienso que ya en total tiene el promedio de unos de unos 15 o 20 entre pequeñitos más grande mi gato muy cariñoso aquí hay unas sábilas estas también nada más se plantó una y ya hay unas seis más o menos pero fíjense el agave si los magueyes y se extendieron hasta acá también se plantaron un poquito de nopales lo cual uno ya lleva un nuevecito eso no lo tenía salió bien los agaves hasta donde salieron ahí se alcanzan a mirar hasta allá más agaves por acá pues sí aquí les comparto un poquito de lo que tenemos aquí una plantita de pitaya está muy pequeñita